Desde el filo de la sierra les traigo yo este corrido Pedro y Faustino Fidel eran muy bien conocidos Eran buenos comerciantes Hoy recuerdan sus amigos Año del 92 no me quisiera acordar de San Juan fue su destino A la salida del coire los mataron por robarlos Unos vatos malandrines Y los taparon con ramas, aquí la lo reportaron Estado de Michoacán Y a San Simón los llevaron Estado de mexiquenses A Imero los velaron En la iglesia les rezaron Misa de cuerpo presente Toda la gente llorando Caminando en procesión Sus familiares del pueblo Los llevaron al panteón Adiós mi esposa y mis hijos Dios nos quiso separar Adiós todos mis amigos Del estado Michoacán Donde nos dieron la muerte A un ladito de San Juan Ya con esta me despido Ya les vine a comentar La muerte de los fideles Que ahora descansan en paz Al panteón de San Simón Los llevaron a enterrar Los llevaron a enterrar ¡A la muerte de los fidele! ¡A la muerte de los fidele!